Deja de escrolear, detente, si eres de Nuevo León, esta información te va a importar muchísimo. Aquí en nuestro estado hay una mafia liderada por un pequeño puñado de gangsters, de los cuales te voy a dar nombre y apellido en este video, que están tratando de tumbar al estado. Hay un grupo de gente poderosa que está intentando que a Nuevo León le vaya mal. Vamos a poner las cosas en contexto. Los ciudadanos de Nuevo León somos ciudadanos exigentes, y ya tenemos muchos años castigando a los partidos tradicionales por el abandono en el que dejaron al estado. Estos partidos tradicionales, el PRI y el PAN, que gobernaron toda la vida el estado, no dejaron presas suficientes, avenidas suficientes, policías suficientes, metros suficientes, y apenas se están empezando a corregir estos problemas. Todas las cosas que no se habían hecho durante 40 años por fin están avanzando, pero hay un pequeño puñado de gente que quiere detenerlo. Y no estoy hablando de diputados, no estoy hablando de senadores, no estoy hablando del presidente, no estoy hablando de alcaldes. Estos gangsters, estos jefes de mafia de los que te hablo, no tienen puestos públicos. Más bien, ellos controlan a gente que tiene puestos públicos. Ellos tienen peones en diferentes instituciones, como el Congreso, la Fiscalía, la ACE, etc. Y ojo, esta es gente que prende veladoras para que Tesla se vaya de vuelta. Esta es gente que reza porque en Nuevo León no llueva. Es gente que en cada avance que se está dando en el estado, van y le ponen el pie a quien lo está trabajando. Esta es la gente que critica cuando el gobernador se va a otros países a traerse empresas, como pasó con Tesla. Es la gente que critica que el gobernador esté arreglando la línea 2 para que no pase un accidente como los que han pasado en la Ciudad de México. No más para entender cómo está la cosa, Nuevo León es un estado con estrés hídrico. Batallamos para conseguir el agua. Y los incendios consumen mucha agua porque los tenemos que apagar. Y dime tú si no te has enterado de todos los incendios provocados que han aparecido en la ciudad. Estos caciques, estos gangsters, son 5 personas. Y están siendo comandados por el jefe del PRI y del PAN en el estado, que tienen nombre y apellido. Del lado del PRI es Paco Cienfuegos y del lado del PAN es Chefo Salgado. Ellos dos se juntan todos los martes para ver qué líneas de ataque le van a bajar a la gente que tienen bajo su control. Diputados, fiscales, jueces. Y en vez de ponerse a trabajar por Nuevo León y sacar leyes que tienen atrasadas, que ojo, esta gente tiene 1.500 leyes atrasadas, a lo que se dedican día y noche es ver cómo meterle el pie al gobernador. Y ahora, hay medios muy tradicionalistas que dicen que esto es una guerra de poderes, que es el poder ejecutivo contra el poder legislativo. Eso es mentira, esto no es una guerra de poderes. Esta es una mafia, un grupo de gangsters, que quiere secuestrar al poder ejecutivo. Lo que han querido hacer desde que Samuel ganó es desmembrar el gobierno del Estado. Aquí no te pido que me tomes la palabra a mí, búscalo en Google, búscalo en los periódicos. Desde el momento en el que Samuel ganó la elección, el PRI y el PAN empezaron a meter iniciativas en el Congreso para quitarle al gobierno agua y drenaje, para quitarle al gobierno el SAT, la WIP, que estos últimos dos son órganos con los que el gobierno puede investigar a los corruptos. Porque estos gangsters son malos perdedores. Entonces perdieron la elección, se quedaron fuera del gobierno, ya no tienen el dinero que antes tenían y están usando los poderes que ellos controlan para tratar de secuestrar pedazos del gobierno central. Y ahora, ¿esto por qué te afecta a ti, ciudadano? Si te fijas en todos los logros que se están haciendo ahorita, que por ejemplo los niños con cáncer ya no pagan un peso para tratarse, las mujeres con cáncer ya no pagan un peso para tratarse, que si no tienes ningún seguro privado o público, el gobierno de Nuevo León te da una tarjeta con la que tú tienes seguro hoy gratis. O sea que aquí en Nuevo León ya nadie se va a quedar sin atención gratuita médica, pagado por el gobierno del Estado. Están llegando empresas internacionales, se está haciendo más obra que en los últimos 40 años juntos y todos estos logros son, mientras el gobierno tiene que dedicar la mitad de su tiempo a estarse defendiendo de esta mafia que quiere controlar el Estado. Imagínate todo lo que lograría el gobierno si no tuviera que estar ocupado sacudiéndose a esta mafia. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Por qué es importante que sepas esto? Porque esta gente el próximo año va a ir a buscarte, va a ir a pedir tu simpatía y es muy importante que tú no olvides quiénes son ellos y quiénes son sus esbirros. Es muy importante que esta mafia siente el desprecio de la sociedad de bien, que les dé pena llegar al mirador, que los empresarios les volteen la cara. Porque al final de cuentas, lo que el 99.9% de los neoloneses queremos, o sea, todos los ciudadanos menos esta mafia, es que a Nuevo León le vaya bien. Es muy importante que el próximo año no olvides quiénes son. Y antes de terminar este video, quisiera pedirte tu ayuda. Compártelo, es importante. No son épocas ahorita de mucha actividad política, pero es importante que la gente sepa lo que realmente está pasando, porque esto no se está diciendo en ningún lado. Yo soy Lenube Zambrano, hasta la próxima.